No siento lejos Aunque estemos a un paso de un abrazo Lo que hablamos es corto y en pedazos Nos estamos volviendo dos extraños Nos soltamos de la mano para ver una pantalla Sin pensar que quizás no habrá mañana Y nos hemos distraído demasiado Hace cuanto no me das un beso largo y conversamos Lo que importa Tus besos se apague porque el teléfono sonaba En mi ropa Ya que tengo tu atención Vamos a vernos Ya dejemos el maldito celular Y mírame por un momento ¿Qué harías si te digo que a lo nuestro ya no le queda tiempo? Dime cuánto de tu tiempo invertirías en mis ojos y en mis besos Vamos a vernos Vamos a vernos Ya dejemos el maldito celular Y acaricia mis palabras Vamos a ponerle fin entre los dos A esta enfermedad tan rara Que mata poco a poco nuestro amor Por no mirarnos Por no mirarnos a la cara Entonces Nos vemos Yo te extraño Adictivo Hace cuanto no me das un beso largo y conversamos Lo que importa Cuántos besos se apague porque el teléfono sonaba En mi ropa En mi ropa Ya que tengo tu atención Vamos a vernos Ya dejemos el maldito celular Y mírame por un momento ¿Qué harías si te digo que a lo nuestro ya no le queda tiempo? Dime cuánto de tu tiempo invertirías en mis ojos Y en mis besos Vamos a vernos Ya dejemos el maldito celular Y acaricia mis palabras Vamos a ponerle fin entre los dos A esta enfermedad tan rara Que mata poco a poco nuestro amor Por no mirarnos a la cara Ya dejemos el maldito celular Ya dejemos el maldito celular